¡Hola a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy Vistequeror y he estado por aquí de vuelta por el canal en unos vídeos de PalaGuy. El día de hoy, gente, estamos en la victoria 6000. La victoria con un número muy especial y que, bueno, que mucha gente sueña por tener. A ver, realmente, no nos vayamos a engañar. Solamente soñamos con tener semivictoria los enfermos como yo, en lo que hay. Pero bueno, tenéis por aquí el vídeo, gente. Espero que os guste mucho la partida. La verdad es que está muy guapa. Estamos en directo en Twitch, así que el chat está por aquí a tope diciendo hola a YouTube para salir en el vídeo. Si queréis verme en Twitch y suscribiros como esta persona de aquí, Aimi Delba, gracias por la sub. Muchas gracias por la suscripción. Bueno, si queréis verme en Twitch, pues tenéis por aquí abajo el link y podéis venir a ver más partidas de Falgais y eso. Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo. Suscribiros al canal de YouTube si sois nuevos y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Ahí está, ya lo habéis escuchado. Vamos a ver qué tal la partida. Empezamos con una galería de trompazos. Ok, vamos allá. O sea, hay dos skins ahí con el más... Hay dos personas con el más skin por ahí, ¿vale? Esto por aquí. Creo que están los palos rosas, creo. Vale, podemos hacer el proti de ir por arriba. Así no nos molesta a nadie. Vamos, chill. ¡Ay, Dios! Buen bodyblock, tío. Hostia, más bodyblock, porfa. Si podéis, tío, un poco más de bodyblock, please. Ok, esto por aquí, esto por aquí. Vale. Un poquito más de bodyblock, porfa. Vale, pues vamos por aquí y ya estaría. Ahora esto. Subimos, subimos, me da el martillo y listo. Vale, primera ronda pasada. Vamos a la segunda. Vamos allá, gente. Vamos a por la victoria, 6.000. Vale, todo rodado. Segunda prueba. Lo bueno es que va a morir, yo creo, bastante gente rápido. Somos un montón. Somos más de 40 personas. Yo creo que va a terminar por... Porque la gente se morirá. Vamos a ver. Vamos allá, va. Vale, no hay nada. O sea, no hay ni frutas, ni nada. ¿Uno muerto por ahí? Supongo que se habrá salido de la partida. Supongo. Porque no ha dado tiempo a que se caiga nadie. Dos muertos. Vale. Yo creo que... Tres muertos. Cuatro, cinco. Madre mía, ¿qué es esto, tú? Vale, yo creo que van a morir rápido, yo creo. Seis, siete, ocho. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto, tú? Vale. Nueve. Ok. Diez. Faltan seis. Hombre, me rentaría, sinceramente, que durase bastante esta prueba para poder comer mejor y el vídeo que dure ocho minutos. Estaría bien. Estaría bastante bien. No sé si os habéis dado cuenta, pero tengo una persona azul siguiéndome toda la partida. No sé. A lo mejor soy yo el raro, ¿sabes? Pero creo que hay una azul siguiéndome toda la partida. No sé. A lo mejor soy yo, ¿eh? A lo mejor no sé. Creo que soy yo, la verdad. No estoy seguro. No sé si notáis una presencia detrás mía. Creo que es mi sombra, creo. No estoy seguro. No sé. La verdad es que no tengo una presencia en la partida. No sé. Tengo un poco de miedo, la verdad. Vale. Perfecto. Vale, veintiséis personas. Bam. Oye, ¿molaría un... Un volley o un blach a botones? Me gustaría jugar eso. Están siguiendo. Sí, me da miedo. ¿Otra vez fiesta del pingüino? Joder. A coger pingüino otra vez, tío. Bueno, a coger no. Me voy a agarrar pingüino. A ver si se va a malinterpretar y no quiero yo. Salimos mal. Vale, mal respawn. Empezamos mal. Empezamos con mal respawn. Pillamos esto. Pillo un pingüino. Vale, de lujo. Lo tenemos. El azul me conoce que flipas, tío. Se solta conmigo. Bajamos. Vuelvo a subir. Vale. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Y... Vale. Ahí está. Perfecto. Terminamos. Bastante easy. Primera posición. Quedamos dieciséis. ¿Puede tocar ahora un machac a botones o un volley? Antes de la final. Podría ser, ¿eh? Podría ser, podría ser. A ver el azul. Vamos a verlo. Hombre. ¿Tiene pingüinos solo? Yo creo que sí que clasifica. Faltan... Sí, yo creo que sí. Yo creo que le da tiempo. Parzan cuatro. Sí. ¡Hostia! ¿Tres de golpe? El último. Joder. Qué mala suerte, tío. Se podría haber quedado fuera, la verdad. Joder. Vale, va. Vamos a ver qué toca. Ah, que han pasado diecisiete. Hostia, no me jodas. Qué mala suerte tengo, tío. O sea, no me jodas. Qué puta mala suerte, tío. He eliminado seis. Final de once personas. Vamos a ir corriendo por el mapa. Eh, vale. Es asqueroso jugablemente que me conozca gente. O sea, ojalá tener el modo incógnito, tío, en el Fall Guys. Estoy deseándolo con todas mis fuerzas, eh. O sea, un modo incógnito en Fall Guys creo que sería lo mejor que podrían poner en la vida. O sea, que en vez de Mr. casualidad y me ven el nombre. Pero es que literalmente sí. Bueno, Superbola. Joder. Hostia, qué mala suerte tengo, tío. Tengo que ganar las victorias seis mil en la peor final de todas. Oye, se han muerto los dos que me conocían. Oye, tocho eso, eh. Se han muerto los dos. El azul y el otro. Vale, vale. Bien, bien, bien. Ahora lo único que tengo que hacer es ganar Superbola, que es lo más difícil. Perfecto. Solamente me falta la parte más difícil. ¿Por qué ha explotado? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ha explotado una bola que no estaba encendida? O sea, me acabo de fumar algo, yo creo. No entiendo nada. O me está afectando las ocho horas que llevo de directo o me he fumado algo muy grande. Una de dos. Ha muerto uno solo, ¿sabes? Madre mía. O muere más gente ya o me rayo. Vale, tío. Madre mía. Pues no sé ni cómo estoy yo ahora mismo. Pero ¿por qué explotan la bola? Pero no entiendo nada. ¿Qué pasa en esta final? ¿Qué es esto? O sea, no entiendo qué está pasando. O sea, está hiper bugueadísimo Superbola. O sea, más bugueado y creo que, no sé, desaparece el modo, ¿sabes? Va como ultra mal. ¿Mala? Se está suiciando la gente sola. ¿Y sale algo aquí o qué? ¿Por qué parece que no exista la partida? Hola, no ha muerto. Se la tira súper bien esa bola. ¿Esa es buena? ¿Uno ha muerto? ¿Por qué explotan y no hacen nada las bolas? No entiendo qué pasa. Brother, está muy bugueado. No entiendo nada. Está muy bugueado. Uf, esa bola que era buena. ¡Olé! Dios, he ganado la final más bugueada de la historia, tío. Victoria 6.000 en la final más bugueada de la historia de Fall Guys. Perfecto. Muy bien. Bastante random, la verdad, la partida. No vamos a mentir. Bueno, gente, dejar un like para más victorias en el canal. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Guapos! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!